100% Cruz Azul Cruz Azul, la máquina azul ¡Gol! 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 Cruz Azul, la máquina azul Cruz Azul, la máquina azul ¡A ganar! ¡A ganar! Cruz Azul, la máquina azul ¡Gol! 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 Cruz Azul, la máquina azul Cruz Azul, la máquina azul ¡Gol! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! Cruz Azul ¡A ganar! ¡A ganar! Cruz Azul 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 ¡A ganar! Gracias.